Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a presentarles por favor a nuestro doctor Ricardo, bienvenido, ¿cómo va? Bueno, y miren, semejante invitado que tengo por acá, Felipe no se fue, a Felipe también le encanta todo el tema de las pesas. Bueno, profe, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un circuito por acá, ¿qué vamos a hacer acá? Ah, profe, no, el micrófono está perfecto. A ver, bueno, profe, diga, entonces vamos a hacer un circuito, ¿no? Sí, vamos a hacer un circuito de musculación funcional, vamos a trabajar en pierna, ojo, brazo, vamos a trabajar todo, ¿sí? Funcional, aprovechamos el movimiento muscular y se trabaja todo el tema. Se nos está diciendo, parece que tenemos ahí un temita con el micrófono, que vamos a hacer un circuito, ¿no? Vamos a arrancar primero con el tema de las mancoras que tenemos que hacer y después hacemos algo. Hacemos pecho y marco plano. ¿Ah, ya lo escuchaste? Ya, ya. Ah, ahora sí, listo, profe. ¿Listo? Vamos a arrancar con Felipe entonces, ¿no? Sí, arranquemos aquí con Felipe, entonces, ¿qué podemos hacer? Ajá. Vamos a trabajar. ¿Puedes salir? Sí. ¿Se puede hacer acá? Ok. Martillo, tres militar. Va, vamos otra vez. Dos muertos. Uno, exacto. Martillo, tres militar. Perfecto. Eso lo vamos a hacer, un minuto. Va, con la decisión. Listo. Puta, pero esta está más pesada. Vamos, vamos. Vamos, Felipe, sí se puede, vamos. Vamos, 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 sí se puede. Me salió la vena artística. Listo. Un minuto. Dale. Vamos, vamos, profe. Me viene aquí también, tengo el mismo rol de Moni. Estoy aquí también. Estoy aquí. Sí. Está muy pesado. Listo. Dale. Otro minuto. Ah, no. Así sí vale la pena entrenar. Yo ya voy para el banco, tranquilos. Yo ya voy para el banco ya con el peso. Ahí estamos haciendo entonces este primer circuito. Y ahora. Listo. Profe, vamos a pasar al otro. Recibimos el micro, por favor. Y vaya contándole a nuestros televidentes qué vamos haciendo entonces. ¿Qué vamos a hacer acá? Listo. Aquí estamos en este banco. Bueno, profe, yo estoy listo. ¿Qué vamos a hacer? Te ayudo yo con eso para que le ayudes a este banco. Listo. Vamos a trabajar musculación. Entonces vamos a hacer eso. Es exclusividad. ¿Explosividad? Sí. Bien. Va la barra. Voy acá. Sí. Listo. Sete la barra. Pasas. Repetición. Baja. Deja acá. Sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sube completo. Eso. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y subo completo. Exactamente. Vamos otra vez. Bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Listo. Muy bien. Listo, profe. Vale. Muy bien. Vamos a ver. ¿Estás pesado? No, está chévere. Bueno, mientras Felipe va haciendo la rutina acá. Profe, importantísimo entonces. Yo voy haciendo aquí el tema de este circuito. Listo. Muy bien. Ah, vamos a hacer algo de pierna también ahí. Listo. Muy bien. Listo. Profe, importante, redes sociales, ¿dónde lo seguimos a ustedes? Bueno, lo pueden encontrar es porfines Bogotá en Facebook o arroba es porfines Bogotá en Instagram. Lo pueden encontrar. Vendemos todo tipo de equipos. Hacemos asesoramiento de acondicionamiento físico. Bien. Acondicionamos los gimnasios, productos, pulsómetros, todo para el gimnasio o entrenamiento funcional, crossfit, entrenamiento militar. Muy bien. Gracias.